Hola, 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 ¿cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Qué cuentan? ¿Cómo andan? Aquí estamos arrancando el Rocky River de viernes por la noche, 21 y 59, generoso el hombre, quien opera técnicamente, Matías Guillodes, estoico en el estudio de la radio en pleno centro porteño, sentado con el conejero en sus manos, con el pelo bien peinado, con la presencia que lo caracteriza, Gabriel Velarde, hola, Gaby. Con el pelo bien peinado y un poco largo, creo que todos estamos así en esta cuarentena, ante la ausencia de las peluquerías, creo que todo el equipo de Sintonía Monumental de Rocky River está igual que yo, y cuando esté saludando a mis compañeros quiero ver si me dan la derecha en esta, pero bueno, uno se las arregla como quiere, y acá estamos, con la compañía de Matías Guillodes del otro lado del vidrio, operando técnicamente, como vos lo dijiste recién, recibiéndote perfectamente desde acá, Tano. Muy bien, un gran abrazo para el querido Coquito Esner. Hola, ¿cómo anda, señor Joaquín? ¿Cómo va Tano? Buenas noches, y sí, como dice Gaby, lo último que hacemos en esta cuarentena me parece cuidarnos un poco el pelo, la barba. Lo que sí estoy pensando es en aprovechar que no tenemos la diaria de tener que salir y demás para hacerme alguna locura en el pelo, no sé, alguna rapada un poco extraña. Haga locuras, haga locuras. Habría que preguntarle a Juancito cómo va el tema del bigote, ¿no? Debe estar descontrolado eso. Bah, pero Juancito siempre trata de cambiar el look para renovarse. Tano, ayer lo mataste a Juana y no lo mates tampoco. Es un millenial, es un millenial. Es un camaleón, un camaleón. Bueno, vamos a presentar al querido Sebastián Murcht. Hola, Seba, ¿cómo andás? Tanito, buenas noches para Gaby, para Coco y para todos los hinchas de River que nos sintonizan. Acá en mi casa me están empezando a llamar Silvio Soldán por la peluca, así que imagínense cómo está ahí, ¿no? Bueno, estamos todos igual. Yo también le voy a decir a mi mujer que mande un poquito de tijera. Ya le tocó al del medio, en la familia, porque no se aguanta más. Diga que la barba a uno se la emprolija, pero el pelo es más complicado, ¿no? ¿Vuelo el flequillo, Tano? El flequillo y vamos hacia ese camino. Medio flogger, Santarciro, ¿no? Hacia el corte flogger. ¿Son Gonzo o todavía no? Sí, Tanito, ¿cómo andas? Buenas noches. Gonzalo Solaberrieta, ¿cómo le va? Bien, todo muy bien. Me sumo a esto diciéndole que yo en una oportunidad tuve que ponerme frente al espejo y hacerlo con mi pelo mano a mano. No le pedí ayuda a nadie. Igual usted no tiene ya demasiado como para hacer ahí arriba, ¿no? No, sí, sí, sí. Todos lo pensamos, pero nadie lo dijo, Tano. Está muy bien, ¿eh? Está la membrana, está la membrana con, después del granillo la membrana quedó media deteriorada. Y sí, ¿qué va a hacer? Mucho nervio, es que uno pasa, ¿no? Esto tiene que ver con la membrana. El problema no es tanto arriba, sino a los posados alrededor, atrás. Ah, no, bueno. La salida trasera, ¿no? No, yo pensé que iba a decir, no es tanto arriba el problema, sino abajo. No, no, no. Es un problema complicado. Está muy fuerte. ¿Así arrancamos? ¿Así arrancamos el viernes? Cuando se apaga el aluvio. Bárbaro, es muy fuerte. Es muy fuerte. Bueno, cuando tenemos la noche enganchada, solo me tienen que dar el ok para poder presentar a una... Dale rienda, Tenito, cuando vos gustes. Dale rienda. ¿Cómo vos? ¿Ya estamos? Sí, señor. Digo, alguna de las glorias que ha tenido River en la década del 70, porque esta semana le dimos lugar y tiempo a todos aquellos campeones del 70, como la pasada le dimos lugar a los campeones del 80, como la anterior le dimos lugar a los campeones del 2010 y, Dios, mediante la que viene le daremos lugar a los campeones del 90. Pero tiene la particularidad el hombre que nos va a acompañar en el aire de Rocky River esta noche, que no solamente ha sido parte de los campeones del 70, sino también ha sido parte de los campeones del 80. Pero nosotros decidimos meterlo esta semana y no la pasada, cuando le dimos lugar a todos los héroes del 6 de abril. Él fue parte de uno de los héroes del 6 de abril que dio la vuelta olímpica en el estadio del rival de toda la vida, que estuvo en aquel partido histórico de la pelota naranja, en donde River le ganó al rival de siempre por 2 a 0. Ese recuerdo que nosotros, desde un medio riverplatense, un medio partidario, un medio independiente, continuamente tenemos que remarcar y darle lugar. A no solamente los campeones del 80, los campeones del 90, del 2000, del 2010, sino también a los del 70 y hacer mención a la rica historia de River de la década del 50, del 40 y del 30. Y recordar este tipo de perlitas tan importantes como fueron la del 6 de abril, por ejemplo, dando de la vuelta en la cara al rival de toda la vida y en su territorio. Vamos a presentar a Eduardo Zaporiti, que nos atiende tan amablemente. Eduardo, querido, buenas noches. El Tano Santarcillo te saluda. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Un placer. ¿Cómo andas? Buenas noches. Un gusto grande, Eduardo. Bueno, sabemos que hay mucho para hablar contigo, no solamente de lo conseguido en la década del 70, para eso te hemos llamado, sino también para luego que nos cuentes algunas perlitas de la década del 80, para hablar de tu presente, de la escuelita que has formado y bueno, y de tantas otras cosas. Para arrancar, quiero que me digas el jugador más importante de los campeonatos 77, 79 y 79. ¿Cuál es el jugador que vos decís, este fue más importante, a este no me lo saquen? Pasarela. Ajá. Era un gladiador, ¿no?, como defensor. Digo, yo siempre hago lugar, Eduardo, vos me vas a decir si estoy equivocado o no, porque uno nombra a Pasarela y la gente ya se le pone el gesto adusto, ya se le paran los pelos, ya se le revuelve el estómago, recordando lo que fue precisamente Pasarela como presidente. Por ahí como entrenador, no se destacó demasiado, pero si no fue el mejor defensor de la historia de River, pega en el palo. Y nosotros tenemos que irnos en el tiempo y meternos de lleno en el campo de juego y lo que fue Pasarela como defensor, como jugador. Para mí uno de los mejores es entrar en el mundo, no de la Argentina. La Argentina es seguro que es el mejor. Y del mundo, y si no, seguir la historia un poquito de lo que fue goleador en Italia, gran capitán, donde tuvo que serlo con los otros libres de la selección, goleador, pateador de penales, presencia, pateador de tiro libre, jugador más, uno de los jugadores más completos como defensor, yo no sé, salvo con Baresi, el italiano que podía cotejar, para mí uno de los mejores centrales del mundo. Y lo tuve de compañero yo cuatro años, lo disfruté después, qué sé yo, después le dejó por el otro lado, que a lo mejor no era la virtud de él, pero como jugador, intocable, intocable. ¿Y como persona, Eduardo? Excelente. Nosotros llevamos medio juntos en el 76. El juego del 75, el juego del 76, medio, medio, juntito ahí. Que yo me acuerdo ahí que Angelito Labruna no lo ponía porque él no quería jugar de tres, porque estaba Ártico haber venido con el Pablito Comelles y entonces Ártico era el titular para Labruna. Entonces él lo quería poner, pero lo quería poner de tres. Y no, y esperó, esperó, esperó hasta que le tocó el seis, como fue de la ruta ahí, la mitad mía. Y bueno, entonces, esperó un personaje y para la concentración, tremendo. Buen tipo, yo no tuve, en la parte que me correspondió a mí de tenerlo como jugador, lo disfruté, lo disfruté a pleno. Y fue muy buena, muy laburador. Él también venía de Chacabuco, venía de, también venía de cualquier uno. Y le puso la fila y terminó siendo uno de los grandes. Ayúdame, Eduardo, ¿fuiste parte de aquella triple final de la Copa Libertadores de América del 76? Yo vengo en el 76, claro. Pero digo, ¿la jugaste, fuiste parte o no? Lo que, ese fue en la época, yo llegué en diciembre del 76. Ah, claro, ya había pasado, ya había pasado. Por eso tenía, tenía mis dudas y lo quise cotejar con vos. Ya había pasado entonces el, a ver, no sé cómo llamarlo, porque alguno dirá fracaso, otro dirá que en definitiva no se terminaron dando las cosas. Nos mencionaban a lo largo de esta semana tus viejos compañeros que faltaban cinco jugadores para la última final y que también era complicado sacar un buen resultado por tal motivo. Pero a veces es duro perder una final de Copa Libertadores de América y, bueno, y en definitiva, este plantel venía de eso y así todo, gana el primero de los dos torneos que juegan en el año 77. Claro, lo que pasa es que ya de ahí se armó yo. Me encontré con equipazos. Con equipazos que, lamentablemente, no pudimos darle ninguna Copa y me traer a la Bruna. Porque, bueno, porque encontramos también equipos muy duros. Pero los equipos nuestros fueron tremendos. Entonces llegué a compartir un equipo con ocho titulares de la selección del 78. Y era un líder. Y ese líder viajaba a todos lados porque era... Una vez fuimos a jugar con el PSV de Holanda que allá en Holanda le dijeron que era la revancha del Mundial del 78. Con Rep, con los van de Kersko, con los nenes que tenían ellos y nosotros con todos los nenes que teníamos también acá. Entonces se jugó como una revancha de... Entonces, siempre ya de veces... Que yo llegué y me encontré con un equipo tremendo hasta el día que me fui. Vamos a... Sí, 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 perdóname, Eduardo. Perdóname, ¿qué me decías? No, aunque por distintas causas. No, no, no. Una vez nos deja fuera a Vélez. Un gran equipo también. Tuvimos buenas dificultades. Y, bueno, es entendible lo que dicen los chicos también. Con de falta jugadores, piezas claves. Por ahí se ve gente. Y, bueno, por unas cosas... Yo lamento no haberle dado una Copa Libertadera a Carito Labruna. Y con unos equipazos bárbaros. Porque fue el momento que yo disfruté a pleno. Fue de esa época. Hay un gran equipo. Hay un gran equipo que después lo nombraremos. De los tantos que tengo yo acá, en los recuadros, había uno que fue tremendo. Y, bueno, y ganamos mucho campeonato local que nos pudimos ganar los Libertadores. Vos sabés que... Ahí le voy a abrir el abanico al resto de los chicos para que le vayan haciendo dos preguntas cada uno. Son cuatro los chicos que hacen Rocky River conmigo esta noche acompañándome. Y vos sabés que uno personalmente, muchas veces, al margen de poder conocer la historia de River y saber la importancia de cada época, tiene en un pedacito del corazón determinados equipos. Y yo tengo en un pedacito del corazón el Nacional del 79, quien ha ganado aquel campeonato porque, sin haberlo visto, yo nací un año después, en el negocio de mi viejo y en la trastienda, estaba pegado el póster del Nacional 79, en donde estaba el Pato Filiol, estoy jugando con la memoria, en donde estaba el Né Comiso, en donde estabas vos, en donde estaba Pedro González, en donde estaba Luque, en donde estaba Pasarela. Y es como que el primer póster, la primera formación, que a mí me entra en los ojos, es esa, es ese póster que yo veía cada vez que iba al negocio de mi viejo y indirectamente empecé a querer a ese equipo y después cuando uno se empieza a meter en la historia y demás, dice, pucha, muchos de estos fueron los que rompieron los 17 años y medio sin salir campeón. Fijate lo importante que era. A ver, de casualidad, uno empezó queriendo a un equipo que tuvo muchas piezas fundamentales para que River rompa aquella racha negativa de tantos años sin salir campeón y claro, de la mano del ídolo máximo como fue la Bruna. Yo acá enfrente, yo estoy acá en el negocio y en el negocio tengo las dos paredes llenas de fotos, de una pared, todas fotos de Paul River, de la pelota naranja, de todos, y de la autodiploma. Y acá enfrente, te digo, el equipo del setentino que está parado está Pedro González, está Pasarela, Merlo, Perfumo, Héctor López y Lleol. Abajo está Zaporiti, Beltrán, Luque, Sabela y Pininomal. Mirá vos, lo nombrás a Zaporiti como si fuera una tercera persona. Ahora, la del 86, quiero decirte, si me permití, Zapo, como te dicen, robaste ahí, ¿no? Robaste, saliste atrás del Beto en todas las fotos levantando los brazos y agitando a los hinchas del equipo de la Rivera. No, no, pero ese fue también y después está el de la pelota naranja que está, bueno, Pillo, Estolo Gallego, Pompido, Carabin, Ruggeri, Montenegro, Amuchastegui, Enrique, Morreci, Alonso y el Roquecito Alfaro. Ese es el de la pelota naranja con luego del evento. Y así te puedo nombrar todos los equipazos que tengo acá enfrente mío, que yo me parecen mentiras, hay uno que está con Ramondía, está con el Negrotín, está con Tarantini, la cantidad de equipos que tengo yo acá enfrente que estoy mirado, ¿no? Pero ese equipo que te nombré yo con Perfumo fue uno de los grandes, que fue de su entrenador, con Pini nomás. ¿Qué manera de disfrutar esos jugadores, por favor? con Alejandro Sabela que después está el Beto Alonso, mamita de Dios. ¿Qué es lo que decía? Magia pura. Pero yo aprendí mucho de defensor con Roberto. Lo poquito que disfruté, que un día debuto en San Juan y me llevaron, yo fui como lateral izquierdo y la bruna me pone derecha. Me dice, nene, yo te manejo, anda, vení, quédate. Un día jugué en San Juan en la Ronti. Fue figura y fui figura que era gracias a Perfumo y al Negro J que me temían a nadie del sector, me explotaron al máximo y bueno. Y de ahí el juego siempre se defensa, mucho que se defensa con pasarela y medio y perfumo y este bloco por un lado y yo. Y después apareció para Pini. Y yo seguía. Y bueno, ayúdame, el gol de tiro libre del 86 que hace el Beto Alonso el segundo el día de la pelota naranja pero este con la pelota blanca la toma el tono gallego te la toca a vos vos das el pase largo para morrer si le hacen la falta y de ahí viene el gol, ¿no? Del Beto. Exactamente. Exactamente. Ahí está. Ahí está. Yo me sé que hay enfrente de todos estos equipos acá en este momento mirándolos y me parece increíble de agrandote como soy de 65 años y que yo esté metido entre medio esos monstruos que por eso disfruté toda la vida porque siempre fue de tener grandes figuras hasta el día de hoy, ¿no? Gabriel Velardes está escuchando Ernesto en el aire de la radio Eduardo, ¿cómo te va? Ayer tu tocayo también cordobés en el enecomiso salió al aire con nosotros y nos dijo que la bruna tenía una gran capacidad para elegir jugadores que se acoplen a River. Vos fuiste uno de esos elegidos en 1976. ¿Qué virtudes crees que te vio él para jugar en el club para vestir la camiseta del millonario y ya que lo nombramos a Ángel decime qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando escuchás tu nombre, su nombre. No, no, no. El padre del fútbol para mí fue. Es como en algún momento lo dijo el Beto Alonso también. Para mí fue el grande el que me apoyó el que yo tuve dificultades y se ofreció hasta venirse una vez. Me dijo que me estaba bajoneando me reta porque iba a perder el puesto y me dice que tiene algún problema en su casa quiere que viajemos a su pueblo solucionamos me pegó una inyección anímica que me levantó y no salí nunca más con él no salí nunca más este era el tipo y después era un tipo muy 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 claro con las charlas técnicas a quién el equipazo que tenía a quién le iba para qué le iba a tener una hora charlando hacia 15 minutos la charla técnica y ya está iba con sus burros sus diarios cada burro hacía su papel justo pero con una personalidad que cuando se enojaba el viejo había que aguantar ¿no? él tenía y después también le tiraba la soga para que uno se sintiera cómodo y ese fue angelito para mí fue un fenómeno un fenómeno ¿y qué virtudes crees que te dio o cómo eras vos como jugador que te hizo llegar a River? mira la virtud creo que a lo mejor acertó porque el estilo mío fue del sacrificio del jugador muy rápido potente bien en la marca simple y para los jugadores que ellos tenían que cosas para el resto para el negro Jota que eran con una una calidad para los pases explotaban explotaban a la mesa y se fueron al ataque todos los tiros y era un tipo muy 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 profesional y bueno se ve que acertó porque después se fue él y se fueron tanto y se fueron y se fueron y se fueron y yo quedé un año así que imagínate lo que se ve que me vio esa virtud lo que entrega es típico de un mal correpunta ¿no? con hambre con ganas saber a dónde estaba de dónde venía y a dónde en ese momento donde estaba y no quería de ventaja a nada y no le vi no 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 le vi ventaja a nadie quería yo yo y yo y entonces eso se ve que ellos lo vieron y después les respondí a la cancha porque es lo que podía ser un mal correpunta entonces trataba de hacer las cosas bien que lo tuviera en el sector mío y pasar el ataque como tenía físicamente estaba bien técnicamente no pero físicamente la otra parte era era especial por marcar la punta es de que tiene que hacer todo porque después seguí con otros técnicos y y defiendo a muerte esa y por ahí me quedó como siempre le queda que sea Alberto Alonso de las magias que tuvo o de tanto jugador de las virtudes a mí me ve el hincha de río me dice sapo cómo corrí a qué velocidad que tenía se quedó grabado eso y eso lo defendía a muerte yo siempre siempre y en eso me agrandé me consideré uno de los jugadores rápidos del fútbol argentino y eso para un marcar de punta es muy importante o para un defensor ¿no? me tocó a defender de central en la época de Gabrú de Estéfano con Rulleri de Seis y la pasé bomba porque con un central rápido es muy importante y fue innata ¿tenés una más Gaby? no con respecto a lo que él estaba hablando ya que estamos hablando de su puesto le preguntaba si sus características fueron innata esto de marcador de punta porque voy a nombrar a otro que también salió al aire con nosotros que fue Alejandro Montenegro y cuando fue consultado por la carencia de marcadores de punta en inferiores él dijo que este puesto tiene que para ser marcador de punta uno tiene que nacer así ¿vos coincidís con eso? Totalmente Totalmente Alejandro también tuvo la virtud esa que él cuando le tocó la posibilidad no dejó y también siendo campeón del mundo y y tiene que ser yo por ahí también he charlado con gente ¿cómo puede ser tantos cientos de chicos que van que no aparezca el marcador de punta que tengamos que estar y estoy diciendo como hasta el día de hoy Montiel jugador de selección ahora pero no es el marcador de punta claro y sin embargo está cumpliendo la perfección y es para mí tiene que ser el marcador de punta de la selección y es un central no puede ser el patagonal de River y hablamos de Boca igual no hay marcador de punta genuino de tuyos es raro es raro pero bueno tiene que salir porque a lo mejor los chicos que van no sienten eso nosotros vamos marcador de punta Alejandro era marcador de punta siempre y yo fui marcador de punta y no me sacaran de ahí porque no sabía hacer yo cuidaba lo mío y lo cuidé bastante bien pero coinciden eso pero es difícil lo de marcador de punta fíjate que no salen propios propios tienen que estar de afuera o improvisar yo no puedo creer que siguen improvisando marcador de punta o que no tenga estudios por ejemplo no lo puedo creer sí porque si es tuyo en Montiel pero no es marcador de punta es un gran marcador de punta ahora pero no ha sido marcador de punta y vas a poner a Martínez Cuarto de Cuarto también pero el tuncho es tuyo así y cosas pero te lo ves en el casco y no tenemos con tuyo ¿cómo puede ser? y así nos vayamos a los otros clubes es lo mismo salen los chiquitos bustos y los independientes y después buscas a poco todo afuera ¿cómo puede ser? pero bueno es la cosa que nosotros en el sí te tienen que nacer te tienen que ser pasemos a los puntos y les voy a decir bueno yo acá el estero con el que tengo ahí y si después aprendí algo de pasar el ataque que yo no lo sabía pero con la insistencia de Jota Jota que lo tenía al lado con la insistencia de la insistencia del veto con la surda esa vos sapito andás que yo te la tiro atrás el 6 y el 3 vos tiras dentro y yo empecé a explotar eso y me salió muy bueno haber un desahogo para el equipo ¿no? para mí y por la velocidad entonces yo era muy escapado Coquito Esner ya te escucha el sapo Eduardo Saporiti ¿qué tal Eduardo? buenas noches yo te voy a poner un poquito de un aprieto jugaste 10 años en River con esos tremendos jugadores que nos nombraste hace un ratito infinidad de ídolos y de grandísimos jugadores nombraste que había 8 jugadores al mismo tiempo de la selección argentina tenés que elegir para un fútbol 5 5 jugadores 5 compañeros con los que hayas compartido plantel ¿a quiénes elegís? ¿un fútbol 5? ¿incluyendo el arquero? sí sí ¿pero qué estás hablando? ¿de toda época River? no, no que haya compartido plantel con vos que haya jugado con vos ah, de los equipos míos sí a lo largo Filiol nosotros hemos compartido cuando dejamos después tenía una canchita de fútbol en conocer el pato y hemos jugado y tengo fotos acá también que estoy con él pero Filiol sí Pasarela sí El Beto sí JJ sí y mirá pongo Ramón Díos pongo Pipo Gorosito para divertir un poco un jugador de fútbol 5 tipo Gorosito la técnica y calidad que tenía pero este equipo podría ser después le dejó un montón y va a jugar lindo seguro otro negro Ortiz otro win como negro Ortiz imposible imposible que fuera Oscar Ortiz tremendo tremendo jugador de selección jugador de selección acá estoy en frente de por ejemplo Filiol selección Tarantini selección Pasarela selección Ramón Díos selección JJ Alonso Ortiz ¿qué quiere? todo todo no podía no sentirte cómodo en este equipo en este equipo fueron distintos clubes jugadores que fueron llegando después la época de Ramón Díaz después cuando vino Marito Quente y después cuando vino Lenzo Francesco y mami aquí hay un equipo que salimos campeón que tengo la firma de todos los jugadores que está Pasarela Gallego yo Cancheferro Olartico Echea Tarantini Filiol Colorado Vieta Enrique Marito Kempe Bullery y TV campeón salimos campeón de la Cancheferro gol de Mario Kempe tremendo ese equipo también una cosa ese lo dedicó Vistejano y ahora ahora me quiero me quiero quedar haciendo foco en vos jugaste 10 años en River que la verdad es que no cualquiera lo va a hacer porque es un club que te exige un nivel constante muy alto ¿cuál fue la clave para vos para mantenerte tanto tiempo en un club como River? el sacrificio y el respeto acá en un momento nosotros yo por eso digo que para mí perfumo en poquito tiempo en poquito tiempo te cuento dos o tres anotitos coquitas un día se entera de que yo me compré me voy a comprar el autito a Aitor López pero no es López pero yo que tenía mi primer autito se lo compré a él se entera y me dice Neno ¿tú se compró un auto? Sí la llave va a viajar con usted yo con ese equipo viajábamos a todos lados porque era codiciado Río porque no viajábamos a todos a partidos la llave viaja con usted bueno en ese transcurso después me compro un departamento chiquito no solo ambiente no lo ambiente se entera me dice entonces compro un departamento pero parecía increíble le voy a decir la llave va con usted la llave la pone en el bolso y se va con usted ya se lo voy a decir por qué y después me llega a decir me dice lo que pasa es que usted acá están los amigos del momento y después cuando River le dé una patada los amigos no se dan así que por eso entonces usted porque acá le van a usar el auto le van a usar el departamentito y no entonces y otra cosa dice nene acá buen día buenas tardes las paredes hablan acá en la cojitería en Río así que eso que me quiso decir que joda acá no porque si vos querías la joda la tenían y yo me aferré a morir con todo lo que me dijo Roberto y fue a cara de perro buen día buenas tardes entrenamiento yo terminaba de entrenar y lo decía Ángel Labruna Ángelito me puedo quedar media dita más pero quiero ensayar lo mío de la mitad de la cancha a velocidad venga un bolsón él con sus zapatillas flechas que ponía en medio de la cancha pedía así dejó un arquero y me tiraba unos 20 pelotazo a mí para que yo practicara lo mío que era el fuerte mío y así fue constante un día me tengo que casar me da 15 días la bruna yo me fui mañana al mediodía de allá que mi pueblo me casé pasado mañana a las 8 de la mañana estaba en Palermo entrenando me dice ¿qué haces usted acá? ¿qué tiene que decir? no ya está hasta el 10 de hoy me recrimina mi señor el 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 no le dio ventaja a nadie porque sabía que atrás tenía gente que estaban esperando y así fue el constante pedir trabajo pedir trabajo pero fue yo quería adelante todo no quería atrás y bueno sabía dónde estaba qué tenía que cuidar y bueno este fue el gran secreto el gran secreto fue eso y después apoyado por por grandes jugadores ¿no? y después lo fui a dar una cosa y ya me fui haciendo yo también un un dueño del puesto en River y bueno me fui a respetar también pero siempre con el con el aprendizaje de esos señores pero yo te digo Roberto me dejó marcado con esas dos o tres cosas pero al pie del extra lo hice y bueno y eso fue los 10 años después con buena nunca discusión con nadie ese es el buen día buena tarde hola qué tal pum llegaba media hora antes me iba media hora después una hora después un entrenamiento dejamos atendido a ellos y ya está y por eso Sebastián Mose ya te escucha el sapo Eduardo buenas noches hola nombraste hace un rato a un montón de jugadores técnicos bueno estuvo 10 años en la institución en donde tuvo contacto desde la Bruna Alonso el Tolo Gallego después el equipo del 86 digo estuvo prácticamente integrando los grandes planteles con las grandes figuras de toda la historia de River usted lo siente así siente que fue parte de quizás la mayor parte y de la rica historia de River me considero uno de esos porque estoy en el libro de oro también el libro de oro si no me lo explicaron mal significa que son los 10 más los 10 más significa que no que son 10 años interrumpidos en cantidad de partidos y estaba estaba ahí peleando por el libro de oro o estaba en el libro de oro entonces seguro seguro que me considero un histórico de River porque cuántos cuántos jugadores pasaron y yo seguí jugando ahí no cualquier jugador se queda 10 años entonces seguro sí, sí, sí ¿y qué le genera eso a usted Eduardo? ¿qué le genera estar entre los grandes de una institución tan grande y rica como River? por eso por ahí me da una ensalada en la cabeza porque yo como te estaba diciendo ahora si yo me pongo acá enfrente a mirar todos estos equipajes que estoy hablando acá voy a ver 80 fotos de un solo frente y hay 80 equipos River hay 80 repetidos mamales tengo uno solo de Racing como fui en la última parte y después son todos equipos distintos de River y no lo puedo creer que esté metido entre tantas figuras tantas figuras no, no y esas figuras esas figuras me llevaron a conocer el mundo esos campeones esos seleccionados me llevaron a entonces yo llegué un momento que también me fui importante y tuve grandes consejos hacia Francesco hacia Enrique cuando ellos llegaban porque era porque era mayor porque era entonces y ellos lo valoraron a esas cosas hablando de Francesco que tuvieron una charla linda cuando apenas llegó que no le iba bien porque había que pagar el derecho de piso entonces uno a uno y después el jugador que te di a eso que lo comente eso Navarra que está muy importante después me seguí a la par de cualquiera después estaba en los últimos tiempos era importante como los otros no en la parte uno fue de perfil bajo y si hubiera estado más caladura y yo podría estar que si metí en libre en cualquier lado en la selección no, no, no yo me fui con un perfil bajo pasé todo victorio en libre con un respeto hacia todos y me inicia todo y después me vino de vuelta acá a mi pago con el mismo perfil acá sigo siendo el mío por el año de siempre entonces ese es el tema pero no por ahí no lo puedo creer no lo puedo creer que haya estado tantos años en el equipo tan famoso y tan feliz que fui tan feliz porque pasaron cosas muy buenas sí lo que le quería consultar es por ahí viniendo un poco más aquí en el tiempo hemos tenido la semana pasada la oportunidad de hablar con un compañero de usted de aquel campeón del 86 y le hacíamos la pregunta de cuál fue por ahí el año o el momento más glorioso de la historia de River si la final de ante el estiagua de Bucarest por la copa intercontinental el único título de ese nivel que tiene la institución o la final que se dio contra el máximo rival en el 2018 en Madrid ¿qué cree usted que es más importante? sí es campeón del mundo saliste campeón del mundo bien ese es así es así yo por ahí viste yo a ese a ese plante campeón del mundo lo respeto y me parece que está un saltito arriba de todos es campeón del mundo ese año gana todo gana todo de River el campeonato local libertador en lo que se les presentó y llegó a la copa del mundo yo creo que si había un campeonato de Boca lo ganó también todo gana hasta ese año no es también no 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 está el partido ese de contra Polonia 4-3 con la gran chilena de Franchécoli también eso ¿no? no me parece que fue en el 85 ese 85 fue me parece que fue en el verano del 85 no mira yo me quedo una duda me quedo una duda pero después el Camino ganó todo y ese equipo que tiene allá arriba de todo creo de todo eso no es de merecer nada de ahora que esto es fantástico este ritmo de la última época de Gallardo es tremendo pero en el logro está faltando algo y ese equipo lo logró fue campeón del mundo entonces perdón hay que hay que hay que hay que hay que hay que hay razón Eduardo si la chilena de Francesco le fue en febrero del 86 ah fue en el 86 si bien fue todo fue todo fue un añazo claro ganó ganó todo ganó todo entonces a la hora a la hora de los homenajes de los de los comentarios yo creo que si ponemos el podio incapaz que lo ponga arriba incapaz que lo ponga arriba no estoy evocando desde que es mi época yo sigo siendo soy de River de esa época y soy recontro de River de esa época y disfruto y por ahí mira me pongo loco vivo porque aquel pueblo sabe lo que somos lo que soy yo inaguantable con lo de boca entonces pero pero a ese River a ese River campeón del mundo hay que respetarlo a pleno a pleno a pleno a Fui si hay que hacer un homenaje a ese equipo hay que llamarlo al toque primero y después ir con con todo lo demás porque es campeón del mundo es sencillo Gonzalo Salavarrieta te está escuchando el sapo Eduardo buenas noches coincido con con esto que que mencionabas del respeto y del homenaje que se le tiene que hacer a ese plantel que ha sido el único hasta ahora en la historia de River que ha logrado ser campeón del mundo y justo mencionaste algo del River de Gallardo que es fantástico que es maravilloso y que tal vez nosotros algo que hacemos una reflexión pero que no tiene que ver tanto con lo deportivo y con Marcelo Gallardo y si tal vez con lo dirigencial que tiene que ver con el plantel porque a veces bueno y el que reemplace el Pablo Díaz Cristina Martínez Cuarta y Rojas sabés que estaba leyendo que vos más allá de ser uno de los tres puntas más importantes se corta en alguna ocasión como marcador central vas a tener que repetir la pregunta porque ya no se puede escuchar ahí me ahí me escuchan bien ahí le repito la pregunta estaba haciendo una reflexión acerca del plantel corto que tal vez tiene Marcelo Gallardo en defensa pensando en que a veces los marcadores de punta necesitan de algún reemplazante que tal vez es central que tal vez lo tiran a la izquierda o a la derecha y recuerdo según lo que leí que en algún momento cuaste de central no sé si ha pasado por esta situación de que algún plantel sea corto sea también un poco más reducido en cuanto a esto de los reemplazantes Eduardo a mí me pasó en la época de 1881 que estaba campeón que hicimos Alfredo Estéfano de técnico y me puso de dos porque también estaba Bartico y estaba Jorge García de los laterales pero y me tocó jugar de dos con esa virtud que la estuve comentando antes porque era rápido no era alto pero tenía Ruggeri que era la torre que encabeceaba todo entonces yo con la velocidad se simplificaba todo la posibilidad de dar la pelota al arquero que lo agarraba con la mano antes era menos complicado todavía y entonces los cruces hacia los laterales lo hacía con una facilidad bárbara y bueno en esa época no había mucho porque también Estéfano había venido y vino con la escobita y sacó a varios y entonces jugamos con un equipo ahí medio marrete también que no fue muy a gusto el hincha libre el paradar del hincha libre que me gusta el fútbol lindo que siempre fue corrida el fútbol lindo entonces para ese campeonato lo ganamos ahí apretadito con el 0-0 1-0 2-1 y ahí entonces era un equipo duro pero no tan vistoso y me tocó jugar a lo mejor por la necesidad también de que no había mucho y ahora y ahora el fútbol de esto sí 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 completo no y ahora Gallardo por ahí también tiene la dificultad de esta viste por eso se inclinó por Pablo Díaz para tener un reemplazante más atrás porque no 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 tiene tanta variante también entonces juega el equipo completo 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 sin una maquinita una maquinita perfecta y pero después viste empezaba a tener inconvenientes en las partes laterales porque vos no tenés casco con los salvos del Eri pero viste le cuesta un poco también no tenés montiel y ya improvisás porque no tenés más amalladas que también estabas improvisando entonces viste es que es complicado con eso totalmente y no sé si coincidía totalmente con eso que mencionabas del plantel del 86 que ha sido el único hasta ahora en la historia de River que ha sido campeón del mundo aprovecho que tengo la oportunidad para preguntarte porque es una foto clásica y mencionabas lo de los cuadros de tu casa imagino que tenés en un primer plano casi o en una de las principales fotos allí en ese cuarto la foto del Beto Alonso festejando ese segundo gol en la homonera de frente hacia el cuadro a la derecha Gorocito y a la izquierda estaba justamente usted Eduardo Saporiti con el famoso híbrote ¿no? en este momento estaba mirando el equipo que te nombraba recién y ahora giro para el otro lado donde están los diplomas pero hay una foto que estoy cambiando la camiseta con el Diego de Maradona es monumental fantástica y tengo acá entre todos los diplomas la única foto es el Beto Alonso Pipo Gorocito Saporiti y por abajo así agarrando en la mano el Roque Alfaro que vos fijate que está a la espalda en el pecho de Gorocito está el Roque Alfaro que está agachado agarrándole la mano al Beto y el título era la camiseta de ayer y hoy para alentarla siempre esto está en todos lados esta foto yo acá la tengo en gigante porque es una foto que te dejó marcada ahí no me dejó marcada ahí no me dejó marcada por eso por lo que fue la noche olímpica por lo que fue la semana previa la semana previa lo que mira para evitar para que evitaran la vuelta olímpica esa fue imposible convencer a los pasarelas a los alonso no había nadie querían sí o sí hacer el gol salvo la parte de la doce después la otra parte lo hicimos todo hicimos un lío para poder salir junto con Boca porque viste tirar piedra y aplaudir no podían entonces en el momento que entró Boca entramos nosotros y entonces ahí aprovechamos toda la vuelta dimos toda la vuelta por la parte nuestra cuando dimos toda la vuelta al palco y llegamos a las doce y bueno ahí volaban de todo ¿no? pero me dio injustazo de dar la vuelta olímpica en la vuelta Eduardo cuéntenos los colores son los años porque yo estoy viendo acá la foto esta yo porque estoy enfrente de la foto entonces yo disfruto verme acá entre todos estos monstruos entonces yo estoy en la época de cuando yo no fui a los 21 años arriba que estoy acá sin bigote y después cuando aparezco ya con los bigotes bien negritos larguitos medio mexicanos qué sé yo y bueno y lo traté de mantener siempre porque yo tenía acá y acá en una foto estoy con Filio y con un poco de bigote que me quedaban feísimo Héctor López que era de bigote Leopoldo Luque que era de bigote y yo no y después empecé yo Héctor López y nadie más y Luque y después en la foto en la pelota naranja yo y nadie más solito ahí en la pelota naranja el solito y bueno y de ahí después prácticamente un día jugamos con Taller en la semifinal en la bombonera que le ganamos 2-1-0 creo y decidimos los 5 de atrás dejar los bigotes y las 2 pasarelas Filio Héctor López los 2 de atrás que decidimos después yo desaparecieron con los bigotes y yo seguí Filio y después los colegas van cambiando por los años nunca hola si si nunca le puse pintura yo pero los años son y ahora están blanquitos no es como Roberto Leto usted no 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 claro Eduardo tiene una bueno tiene una filial que lleva su nombre es el padrino y después tiene una escuelita que también hace de merendero con chicos que por ahí no tienen grandes posibilidades y bueno le dan de comer ahí en su escuelita de fútbol no no tanto la 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 filial tiene un poquito que Alejandro Roca es así o sea después acá bueno siempre hay colaboraciones pero tengo yo acá la escuelita que que vienen los chicos la la ya adelante mi hijo que también es inferior en River y después tengo el estadio en la cancha de acá del club mío en el lugar de Rivero a nombre mío y son cosas de de que uno le tiene que alegría a esos dirigentes porque lo haces lo disfrutás en vida no es que se murió Zaporiti vamos a poner el nombre de la calle tal a Zaporiti no 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 es lindo yo estoy disfrutando todas las cosas que soy ciudadano ilustre del pueblo estoy en honor en un museo acá con recuerdos enormes y eso voy yo me invitan voy tengo la obligación de ir a cada reunión por ciudadanos ilustres tengo que estar sí o sí y lo disfruto lo disfruto entonces eso eso me dio todo ahí está lo juntamos los vieños River por respeto a todo me fui de acá de una manera y volví de la misma manera con el mismo respeto nunca le tiré tierra a nadie acá a pesar de estar arriba venía se revolucionaba el pueblo pero yo nunca me salió nunca nunca le puse la camiseta a la gente era un trabajo mío y lo cuidé y cuidé todo por el destino que te iba a dar que no te vinieras de vuelta a tu pueblo y acá te adoran me adoran y disfruto esas cosas va a jugar el equipo mío de acá del pueblo en el estadio Eduardo Marte bueno hoy está invitado el ciudadano ilustre a la reunión tal del gobierno esas cosas que son impagables y que yo las disfruto y que esos fueron todos los secretos que uno tuvo respeto hacia la otra persona no me importa quién es Eduardo y cómo se estoy hablando con vos ahora y me estoy ofreciendo para cuando guste me llamar de vuelta por ejemplo para seguir charlando y tratar de solucionar algún es así ese fue uno ya que estamos hablando de tu pueblo Eduardo de Gigena ahí en Córdoba contame cómo vivís vos esta cuarentena obligatoria cómo se vive allí esta realidad con el coronavirus cómo está la situación qué nos podés contar y nosotros acá felizmente más tranquilo nosotros tenemos por ahí viste se desgasta por tantos noticieros y tantas muertes y tantas cosas y tantos consejos también tantos consejos todos los consejos que te están dando los deportistas los periodistas todo el gobierno todos que tienen que hacerla medianamente bien lamentablemente ahora hay no acá en estos pueblos que te digo nosotros yo acá el negocio que tengo yo los chicos juegan el fútbol hasta las 12 de la noche y yo creo que ahora a las 8 menciona la alarma de los bomberos y a las 8 tienen que cerrar el negocio que uno tiene con kiosco con el bar todo junto incluido y está que apagar y estoy ahora mirando hacia la calle no hay un alma nada a las 8 a las 8 no tiene que hacer nada y lo tenés que hacer y lo tenés que arrancar y hace yo ya hace 30 días que no veo los nietos lo veo por el celular la fotito y no tenemos contacto y estamos con el pueblo la hija con mis dos nietos tenía a dos cuadras y a mi hijo con el nieto a seis cuadras y bueno vamos cerquita estamos tres metros cuatro metros que les llevamos regalitos que les llevamos cualquier golosina pero y bueno es que está pero haciendo los deberes lo mejor posible y eso es recomendarle a toda la gente no, no, no que por ahí te encontrás con un porcentaje un 10% un 15% y que se van salen comen asado hay que aguantarlo es preocupante te pone a ver uno previamente entre todo la puede tironear pero te pone a escuchar las cosas de la gente las cosas que 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 viven eh la falta de trabajo la falta es verdadísimo para esa gente también y para todos para todos pero bueno eh lo mejor que hay es ir al mensaje que dan todos la mejor eh vacuna que hay es quedarse en tu casa y tratar de quedarte después si entra la discusión si yo me quedo en mi casa y que me da de comer y si escucho un pacista y y como se por recibir si hay mucho de lo que dicen todos es es un temazo tremendo que no no me imaginaba yo que iba a vivir esta y no sabes no sabes cuándo porque decimos el mes que viene está eh que que panorama tiene hacia adelante la bien que nos queda es cuidarnos bien tratar de estar encerrados yo estoy con la patrona acá eh siempre tenemos cosas que hacer como te eh tenemos el turismo grande entonces mira me dedico a la pintura me voy a recibir de pintor de todo pero aprovechar y después bueno los nietos los vemos así adelante no mirándonos por cosas pero hay gente que tiene que entender hay gente que tiene que entender no 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 es pero si nos queremos ser los locos y bueno nos cansamos y capaz que agarra cometamos un gran error porque dentro de todos viendo lo que se ve en el mundo estamos bastante bastante bien lo estamos manejando bastante bien y bueno esperemos que que sigamos este camino ¿no? Eduardo eh ¿te quedó un poquito alguna espina con jugar un poco más en la selección? Yo digo sí 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 a lo mejor me tocaba hasta ahí nomás y no me tocaba más yo hay un yo no estoy en el 86 en la meta triste para mí pero en el 86 yo no estoy en un mundial en el 86 porque yo respeté la enfermedad de mi viejo porque yo hago toda la gira con la Europa con Bilardo y estaba en la lista y él había desafectado al gasquito de la pichota y ahora a mí hacemos toda la gira por Europa muy buena gira y después cuando vuelvo me viene me dice mi señor el Dandino Bairro es el técnico River me dice venite que tu papá no está bien yo amaba a mi papá lo lloro hasta ahora que hace 35 años y y entonces y entonces me dice venite le digo el Dandino vaya a ser Zaporiti que es en su pueblo y me vengo le pido a Bilardo y me vengo y después cuando me vengo acá la mano venía pesada venía dura venía 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 una semana jodida entonces y me sacó y entonces me demoré me demoré bueno Zaporiti no era maravona que había que esperarlo que hace que hace Bilardo pero que bien pero que bien me saca a mí y vuelve a repatear vuelve a convocar al vaquito y el vaquito termina siendo el tira y a mí me lo pasa y con el paro un tiempito más adelante mi papá falleció entonces y yo siempre dije más vale que es un año que cuento nada más que me han elegido la selección o tu viejo y siete mil veces viejo porque si yo no me importaba yo iba al mundial ese o no hubiera pasado la selección de mi papá yo iba al mundial porque la lista la tenía diseñada Bilardo era esa la lista más o menos después iba a ser con Maradona con algún otro más pero esa es la que hubo ido a Europa eso era entonces ese es el espíritu que a lo mejor me quedó no está en ese mundial no ganar el mundial es en México pero después no al juego me dio conocer el vestuario de selección qué significa la selección qué significa Menotti qué significa Bilardo poder hablar de los dos entonces y eso gracias a River y River me regaló diez años me regaló conocer el mundo gracias a sus jugadores y me dio un bienestar y qué poder decir qué poder otras cosas de River por eso lo respeté tanto y no lo así que entonces viste me la verdad y entonces es el tema de que cómo nos va a querer a River desde tantas cosas que me dio que me dio un agradecido un agradecido un agradecido total 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 Eduardo y eso y eso y a paso conocí conocí y me dicen qué es la selección qué es la selección la selección es esto que hay veinte millones que no tenés hinchas como boca arriba que son todos todos son hinchas tus entonces vos tenés que entrar al campo de juego que te van a mirar el país entonces eso fueron todas esas cosas fantásticas que te da el fútbol Eduardo y volviendo a aquella tarde en 1986 en el día de la pelota naranja y el Beto Alonso algo que quedó en el tintero no sé si yo lo entendí mal usted habló de que hubo que convencer a algunos jugadores para dar la vuelta eso fue lo que dijo o lo interpreté mal yo no al contrario nosotros estábamos concentrados nosotros estábamos concentrados con con River para para enfrentar ese partido y estamos y venían los dirigentes de boca al a River y hablamos con dirigentes para qué para que nos fueran convencieron de que nos dieron todos los por si problemas venían los dirigentes y hablaban con nosotros se iban los dirigentes y decíamos ¿qué hacemos? la damos la damos y se fue llegando así el viernes y venían siempre las mismas reuniones muchachos vengan venían los dirigentes tengan cuidado no vamos a ver la vuelta alímpica ya por el problema se iban los dirigentes ¿qué hacemos? ¿quién lo va a convencer a pasar él a todo eso? pero totalmente convencidos de lo que íbamos a hacer vamos al historio bueno tirando la bombonera imagínate los que conocen el micro el día de siempre entramos al historio nosotros junto con nosotros iba un señor mayor un bombero con su arma todo bien entonces él que era el que se encargaba de estar al frente del plantel entramos nos cambiamos nos vamos a la boca al túnel había justo no había la manga antes era así nomás entonces la manga donde está el túnel de Boca que es justo en la doce entonces teníamos que salir ahí y entonces estaba espiando donde salió Boca entonces salimos juntos por eso que decía que aplaudir y tirar piedras no podían las cosas juntas no entonces sale Boca y cuando sale Boca la hinchada de Boca aplaudiendo aprovechamos nosotros y salimos juntos entonces nos dimos lugar de las piedras perdimos toda la vuelta y cuando llegamos a la doce ahí tuvimos que frenar algo que dice dieron una vuelta y media no, 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 no vimos la vuelta casi entera nos faltó la doce nada más así que no, fue así fue así no, no, no querían convencer a nosotros que no fuéramos a dar la vuelta para evitar inconvenientes y no, no fue imposible entonces salimos quedó claro entonces Eduardo quedó claro sí Eduardo sabés la última que te quería hacer antes del cierre vos sabés que estabas mirando una tapa de la famosa revista goles que creo ya no existe claramente abril de 1982 una tapa en donde estabas vos con la camiseta de River claramente y Córdoba el jugador de Nacho Córdoba el jugador de Boca es lo que fue una idea de la revista de jugar un superclásico en un superclásico en Malvinas en Malvinas ¿cómo fue la propuesta? ¿te acordás un poco de esto? medianamente yo lo que digo me dice mi señora mira la foto esta y la voy a tener por ahí no la tengo aquí enfrente pero si me voy a mi casa yo la tengo en la foto con Córdoba estaba la idea de hacer eso de hacer el partido lo que pasa es que no se puede hacer porque después viene el problema armó el lío que se va a ver dificultades y entonces se postergó pero la idea era de hacer el partido ese allá en homenaje en cosa a la Malvinas pero resulta que oye pues bien yo tampoco no me acuerdo hace tantos años pero ahí en la revista esa están las fotos con con la Malvinas con bueno no se hizo por lo inconveniente que después vinieron un gustazo enorme Eduardo la verdad que está para que sigamos un rato largo más ya tenemos las 11 de la noche encima tenemos que entregar con nuestra tarea te dejo un gran abrazo y seguramente nos volveremos a comunicar contigo cuando gusten cuando gusten ustedes me llaman y yo pongo las cosas acá nunca hice una nota con gente así de River con una radio así y justo estando al lado de mis cuadros entonces coincidió todo lindo que íbamos mirando los cuadros y íbamos mirando los jugadores así que mejor imposible con estas notas a lo mejor estás sentado en una silla o estás en la cocina y no ves nada acá estábamos hablando así que fue mejor más lindo todavía más lindo todavía y después le dijimos a ver le tenemos que meter un poquito de presión a Eduardo y cuando esté en Buenos Aires venga a la cancha a comentar en algún partido de River con nosotros sería extraordinario capaz que le voy a decir que no un gran abrazo Eduardo un gran abrazo que la pasen lindo que tengan éxito y que también cuídense ustedes muchas gracias Eduardo Saporiti el sapo en este tramo de Rocky River en FM Concepto nos vamos a la tanda sin música sin nada volvemos y nos despedimos ¡Gracias!